¡Muy buenas amigos! Atención a Noticia de Última Hora, hoy es un día tremendo de noticias en muy poco tiempo. Ya sabéis que había un problema con Concha Velasco en cine de barrio, porque Televisión Española, según los protocolos, no podía mantener a Concha trabajando en cine de barrio debido a su edad y al riesgo al bicho. Y Concha acaba de notificar a una plataforma de internet que abandona el programa, que después de casi una década al frente, la actriz ha decidido cerrar el ciclo en la pequeña pantalla, poniendo fin a una etapa que comenzó en enero de 2011 con su debut como maestra de ceremonias, tal como confirma Radio Televisión Española. Aunque esta decisión personal llega tan solo unos días después de que asegurase no tener noticias sobre su regreso al periódico El Correo, de repente nos sorprende con esta noticia. Yo ya os digo que el problema estaba en que, por un lado, Concha estaba de baja cobrando en su casa y ahora de repente quería hacer una obra de teatro. Es decir, cómo justificas a la gente que estás de baja por el riesgo del bicho y que te vas a una obra de teatro todos los días a trabajar, ¿no? Era insostenible y era una gran caladura, podríamos decir, ¿no? La verdad es que ahora toca elegir presentador y qué pena que Metresa Campos esté en otras facetas, como por ejemplo su plataforma de vídeos, que si no podía ir a presentar el programa perfectamente, ¿no? Vosotros qué pensáis esta noticia, comentad, opinad, dale like al vídeo y nos vemos en el próximo teladictos. ¡Chao! ¡Chao!